Mano derecha, primer ejercicio de Cerny, mano derecha. Aquí tenemos la clave de Sol y las notas, aquí tenemos las notas musicales. Vamos a ver cómo suenan. Do, E, Mi, Do, E, Mi, Do, Mi, Do, Mi, Do, Mi, E, Do. Do, E, Mi, Do, E, Mi, Do, Mi, So, Fa, Mi, E, Do, E, Mi, Fa, E, Mi, Fa, So, Mi, E, Mi, Fa, E, Do, E, Mi, Do, E, Mi, Fa, E, Mi, Fa, So, Mi, E, Mi, Fa, E, Do, Mi, Do. Se ha perdido porque no le he dado ahora. Ahí está todo. Ahí está todo y aquí está completo. Si lo ponemos más en una escala superior se verá mejor. Se verá mucho mejor. entonación y notas. Las notas, Do, Re, Mi, Fa, So. Muchas gracias. Gracias.